Hola amigos de mi edición cumplera, no sé si recordarán pero hace un tiempo les dije que íbamos a tener una pequeña sorpresa producto de los 4000 followers y bueno de hecho me ha demorado un poquito, ya vamos a 4100 y bueno, este próximo domingo vamos a rifar un Barbatos normal, high grade y no es solamente para Chile, es para cualquier persona en cualquier parte del mundo que esté conectado ese día viendo el streaming, supongo que van a haber puras personas hablando en español pero si están en cualquier parte del mundo, ahí les voy a mandar la figura así que atentos, voy a colocar una dirección en los comentarios de este video para que tengan la URL donde anotarse para el concurso el que no esté anotado ahí, no va a poder participar y va a estar viendo el streaming sin participar así que ojo con eso porque de ahí voy a sacar a las personas que se van a ir al agua para los que no sepan qué es irse al agua, es cuando tú sacas el número y ese número no es el ganador y obviamente el último número que vamos a sacar que es el que realmente gana así que atentos con este domingo, yo creo que tipo 9 de la noche vamos a hacer el streaming en vivo y vamos a rifar el Barbatos High Grade de regalo nos vemos, adiós